Un par de cartoncitos. Que yo creo que me apetece mucho, pues pasar la noche aquí en este súper. ¡Ahhh! ¿Está bien? Estoy oído un ruido. Me estoy moviendo otra vez. ¡Ahhh! 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 ¡Qué haces! Venga, 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 venga tía, despiértate ya, coño. Venga, 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 venga. Qué mal que estábamos, ¿no? Tú y yo. Venga, 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 venga. ¡Venga! Que soy un ángel. ¿Un ángel? ¿De verdad? ¡Oye, María Antonieta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡No, no, no! ¡No te puedo decir nada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aparte de la María Antonieta... ¡Sí! ...fumándole mi bordo... ...en el mundo... ...el ser humano... ...no son tanto las cosas que le pasan... ...sino la actitud con las que se las toma. Yo me decía... ...y yo me decía... El miedo... ...es el peor enemigo del hombre. ¡Está moviendo las puertas, eh, tío! Te lo jodido en serio. ¿Pero qué dices? Se está moviendo las puertas, tío. Que yo me quiero ir de aquí ya, tío. Que ya estoy harta. Que ya me estoy rayando mucho en este rollo, tío. Que vayamos... ...busquemos una cámara, ¿me entiendes? Y yo qué sé... ...como si esto fuera una cámara... ...y dices... Mira, por favor... ...nos hemos quedado aquí... ...para hacer una broma y tal... ...pero que... ...que nos sentimos mucho y tal... ...y que... ...nos queremos salir... ...y... Que no te paranoyes, tío. Que no te paranoyes, tío. Que no te paranoyes. No te paranoyes. No te paranoyes, tío. Tío. No te paranoyes. Gracias.